dale cambie, cambie, cambie como perro dale, agarra el peludo peludo, vamos peludo corre, tessie te falta vale, carlo, teneme yo acabo dale, queme yo creo que va a ver no que está que está dale, dale si, un túnel subterráneo que calor así quedé yo corte, corte salí pajero, salí para qué dale, ahí se te ve la patienza tú vas a tener el carro agarra, 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 agarra el pozo guarda, acá se le parece tufano corre, trotoco saca, saca oh, si, 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 si super juega, salite y si oh, que pesada es cubio y perra y perra no tengo tierra mía, boludo no, laguna, mira, está está poniendo barra en tierra eh, mi tiraste cabe, cabe la coña tú, ya ven oh, mirá oh, mirá oh my god, ahora cabes el carro oh, mirá tengo que tener los grillos ahí estoy, cuidado dame la pala, dame la pala ¿cuánto? la pala está ahí, está ahí acá, está el pozo de los crack ahí, te quédale de ahí es que la de las más cosas que podamos pasar dale, por eso, boludo ve como me quedo la panza, culiado cuando metimos el agua dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale se va a romper todo lo de arriba, así boludo nada, nada, boludo no, no, no a ver, espera, espera, no, se nos sigue acabando que está tapando todo, culiado oh my god dale, Carlos, sacá vos también, sacá, para acá saliste, hicieron saliste, hija, coge bien acá, como perrito, dale como peludo yo te tengo toda de la fiera vale, gracias dale, Brian, dale ay, Brian, pajero ataca nomás no, 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 no no, 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 sigue, sigue salí, chena salí ay, carlos ay, que sea más ancha ahora más ancha más ancha pero con una cuchara de, ahí está, mirá con una cuchara de juguete oh, espera, espera, ahí nomás, ahí nomás ahí está, ahí está, ahí está, ahí está déjala así no, espera, ahí está toda tierra quiero ver si se puede pasar si paso yo ay, no, ay, no, ay, no ay, bestia humana, ya está, ya bestia era muy grande ah, mejor ah, listo vamos, si querés acá pajero, mirá si me pegaba maricón así de rebosta marco usted tranquita para cara me chupo un guado, lo doy con las manos no, no, sigue grabando sigue grabando hasta aquí paro ahí nomás, ahí nomás ahí nomás no, no, no entre, entre, entre entre, entre jajaja 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 crack, fiesta, fiesta acá tendremos que yo más grande acá todo acá, acá acuera así para allá y para allá todo acá, acá, acá ¿qué? todo acá, yo sé para porque no entramos bien ¿cómo? acá acuera 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 se va a caer no, no, no pajero lo va a hacer peor no, no, no ya se la cagado ah, puto nada pero por eso paso por acá arriba así hay que jajaja jajaja es un pajero jajaja nada cuida no costo un guau vamos a hacer otra hora no estoy bien dale que es esto? es que no hay pedo hay un bicho no no no, sale sale es un perro ahí está los huevitos no se ve un pedo hay un bicho matalo matalo sacalo sacalo espera un poquito más si mate mate hijo de puta la concha tomada muere muere los huevitos va a hacer una la concha tomada la concha tomada vamos a ir aca vamos a otra vamos a otra guacho no tienes otra pala Faku no, no se hizo pija sacalo, sacalo pues todo concha